El Palacio del Dulce se inserta ya entre las unidades de manzanillo que a partir de la puesta en marcha de la resolución 85 amplía las posibilidades de venta con nuevos productos conveniados con MIPIMES. Aquí mismo en esta unidad, usted venía con anterioridad y se encontraba que como los problemas que tenía la harina no había oferta, sin embargo había que poner interruptos a los trabajadores. Ya con esta modalidad los trabajadores se sienten más realizados porque tienen oferta, tienen la comisionista, tienen la 99, ya se pueda venir por la misma vía del comercio. Esta gestión comercial posibilita empleo al colectivo y se pueden cumplir los planes productivos. Son productos que están en correspondencia con el valor del dólar, que nosotros tratamos por todos los medios de no tener esa utilidad, esa ganancia, porque si tratamos de buscar ganancia en estos productos, por supuesto el precio de venta es más alto. Y entonces vamos buscando poco a poco de manera de que a medida que compramos y veamos que se van mejorando los resultados económicos, nosotros bajando y bajando los precios. La aplicación de la resolución 85 mejora las utilidades de la empresa que permitirá en un futuro no lejano seguir bajando los precios todavía altos para un sector importante de la población. Cruz Ferrer Sánchez, en directo.